¿Estamos viendo las cámaras? Deben tener en otro dispositivo el libro de lectura. ¿Sí? Vamos a leer el cuento. Las moscas. Yo tengo otra versión en este momento. Entonces, por favor, vamos a leer el cuento de las moscas. Busquen el cuento de las moscas. ¿Cuál cuento dijo? El cuento de las moscas. ¿Sí? Para escribir en el medio, en el chat, por favor. Por favor. El cuento de las moscas. ¿Listo? ¿Ese cuento? ¿Estamos todos ahí? ¿Listo? Yo comparto pantalla. Dice. Dígame. No hay ninguna de las moscas. Abajo está el índice y no hay ninguna que diga las moscas. ¿Ya? ¿Ya? Después de Yaguay, ¿Cuál está? Los pescadores de vigas. Ya, entonces ese saca. Todos pueden ubicarse en ese cuento. ¿Ya? 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 Unos pescadores de vigas, decía. Sí, los pescadores de vigas. Bueno. ¡Woo! ¡No! 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 ya listo comienza la lectura página a página por favor comienza la lectura Wendy por favor la idea es que todos participen por eso no comparto yo la lectura comienza Stalin dijo página 93 cuento los pescadores de vías empiezo yo dice los pescadores de vías el motivo fue el motivo fue cierto muebles de comedor que Mr. Halt no tenía aún y su fotofonográfico no le sirvió de anzuel cuando Yui lo vio en la oficina provisión de Yerba Company donde Mr. Halt maniobra su fonógrafo a puerta abierta Kundijil Kundiju como ven indígena no manifestó sorpresa alguna contentándose con detener su caballo un poco altra vez ante el chorro de luz y mirar aparte pero como un inglés a la caída de la noche en mangas de camisa por el calor y con una botella de whisky al lado es cien veces espérate espérate es cien veces más circunspecto que cualquier mestizo Mr. Halt no levantó la vista del disco con lo que venció a conquistado Kinduye concluyó para rimar su caballo a la puerta un cuyo umbral apoyó al codo buenas noches patrón linda música si linda respetó Mr. Halt linda repitió el otro cuando rubio si mucho si mucho ruido asistió a Mr. Halt que hallaba sin duda oportunas las observaciones de su visitante cuando yo proseguía entre tanto te contó te costó mucho el patrón costó que y se hableron los mozos que canta la mirada turbia de e inexpresiva de Mr. Halt se aclaró el contador comercial surgía o cuesta mucho usted quiere comprar si usted quiere venderme contestó por decir algo Kinduye convenció de antemano de la imposibilidad de tal compra pero Mr. Halt persiguió mirando con pesada fijeza mientras la membrana saltaba del disco fuera de manchas metálicas vendado barato usted 50 pesos acá bueno siga Denis a ver Kindu sacudió la cabeza sonriendo al aparato y a su maquinista alternativamente mucha plata no tengo usted que tiene entonces el hombre se sonreó de nuevo sin responder donde usted vive prosiguió Mr. Halt evidentemente decidido a desprenderse de su gramófono en el puerto yo conozco usted usted llama Kandiyu me llama y usted pesca vigas a veces alguna viguita sin dueño vendo por vigas tres vigas aserradas yo mando carreta conviene Kandiyu se reía no tengo ahora y esa maquinaria tiene mucha delicadeza no botón acá y botón allá yo enseño cuánto tiene madera alguna creciente ahora ha de venir una y qué palo querés usted palo rosa conviene no baja ese palo casi nunca mediante una creciente grande solamente lindo palo te gusta te gusta palo bueno a usted a ver está hablando de un de una viga se me acabó el teléfono espere se me acabó por hablar de palo ay que eh Luleika esperemos un ratito Denise dígame Luleika Lise no me ha olvidado de la clase perdón era solo para decirle si dices que puedo tener mi cámara para problemas de internet ya listo siga ¿cómo estás señor Pazunia? ok ¿y usted lleva buen gramófono conviene? el mercado prosiguió a son de cantos británicos el indígena esquivando la vía recta y el contador acorralándolo en el pequeño círculo de la precisión en el fondo y descontados el calor y el whisky el ciudadano inglés no hacía un mal negocio cambiando un perro gramófono por varias docenas de bellas tablas mientras el pescador de vigas a su vez entregaba algunos días de habitual trabajo a cuenta de una maquinita prodigiosamente ruidera por lo cual el mercado se realizó a tanto tiempo de plazo candiyu vive todavía en la costa del paraná desde hace 30 años y si su hígado es aún capaz de eliminar cualquier cosa después de del último ataque de la fiebre en diciembre pasado debe vivir aún unos meses más ya continúe viviana ya nos van a ver pues ahora dos días sentado en su catre de varas en el con el sombrero puesto solo sus manos livianas zarpas de hadas de verde que venden mensas de la muñeca como proyectadas en primer término de una fotografía se mueven monotonamente sin cesar con temblor de loro y plume pero en aquel tiempo candiyu era otra cosa tenía entonces por oficio honorable del cuidado de un banal ajeno y poco menos lícito el de pescar vigas normalmente y sobre todo en época de creciente derivan vigas escapadas de los obrajes bien que bien que se desprendan de una jánjara de formación bien que un peón bromista corte de un machetazo machetazo la soga de las que las retiene candiyu era poseedor de un anteojo telescopado y pasaba las mañanas apuntando al agua hasta que la línea blanquecina de una viga destacándose en el punto de Itacurubi lo lanzaba en su canoa al encuentro de la pesca vista la viga a tiempo la empresa la empresa no es extraordinaria porque la planta de un hombre de coraje recostado o hablando de una pieza de 10 por 40 vale cualquier remolcador allá en el obraje de Castellum más arriba del puerto Felicidad las lluvias habían comenzado después de 65 días de seca absoluta que no dejó levantar en la alza prim en las alza primas el haber realizable el obraje consistía en ese momento en 7000 vigas bastante más que una fortuna pero como los dos como las dos toneladas de una viga mientras no esté en el puerto no pesan dos escrúpulos en caja Castellum y Sia listaban muchísimas leguas de estar contentos de Buenos Aires llegaron órdenes de movilización inmediata el encargado del lograje pidió molas y alza primas para movilizar le respondieron que en el dinero de la primera jangara a recibir le remitirían las mulas y el encargado contestó que con esas mulas anticipadas les mandarían la primera jangara no había modo de entenderse Castellum subió hasta el obraje y vio el shock de madera en el campamento sobre la barranca de Ñacanguru ¿cuánto? preguntó Castellum a su encargado 35 mil pesos repuso este era lo necesario para trasladar las vigas al Paraná y sin encontrar la estación impropia señor Ramírez se quedó impropia ¿verdad? sí impropia aló ya perdón creo que bajo la lluvia que unía un solo hilo de agua su capa de goma y su caballo Castellum consideró largo rato el arroyo arremolinado señalando luego el torrente con un movimiento del capuchón ¿los aguas llegarán a cubrir el salto? preguntó su compañero sí si llueve mucho sí hasta este momento esperaba órdenes suyas bien dijo Castellum creo que vamos a salir bien óigame Fernández esta misma tarde refuerce la maroma en la barra y comience a arrimar todas las vigas aquí a la barranca el arroyo está limpio según me dijo mañana de mañana bajo a posadas y desde entonces con el primer temporal que venga echa los palos al arroyo entiende una buena lluvia el mayordomo lo miró abriendo los ojos la maroma va a ceder antes de que lleguen mil vigas yo sé no importa y nos costará muchísimos pesos volvamos y hablaremos más largo Fernández escogió encogió de hombros y silbó a los capataces el resto del día sin lluvia pero empapado en calma de agua los peones tendieron de una orilla a otra en la barra del arroyo la cadena de vigas y el tumbaje de palos comenzó en el campamento Casteljumajó a posadas sobre un agua de inundación que iba corriendo siete millas y que al salir Guairá se había alzado siete metros la noche anterior tras gran sequía grandes lluvias al mediodía comenzó el diluvio y durante cincuenta y dos horas consecutivas el monte trono de agua el arroyo venido a torrente pasó a rugiente avalancha de agua roja los peones calados hasta los huesos con su flacura en relieve por la copa por la ropa pegada al cuerpo despeñaban las vigas por la barranca cada esfuerzo arrancaba un unísono de grito anónimo y cuando la monstruosa vigarro estaba dando tumbos y se hundía con un cañonazo en el agua todos los peones lanzaban a su hijo de triunfo y luego los esfuerzos malgastados en el barrio líquido la zafadura de las palancas las costaladas bajo la bajo la lluvia torrencial listo leslie y la fiebre bruscamente por fin el diluvio cesó en el súbito silencio circunstante se oyó el tronar de la lluvia todavía sobre el bosque inmediato más sordo y más hondo el retumbo del ñacanguazú algunas gotas distanciadas y livianas caían aún del cielo exhausto pero el tiempo proseguía cargado sin el más ligero soplo se respiraba agua y apenas los peones hubieron descansado un par de horas la lluvia recomenzó la lluvia plomo maciza y blanca de las crecidas el trabajo urgía los sueldos habían subido valientemente y mientras el temporal siguió los peones continuaron gritando cayéndose y tumbando bajo el agua en la barra del ñacanguazú la barrera flotante contuvo a los primeros palos que llegaron y resistió arqueada y gimiendo a muchos más hasta que al empuje incontenible de las vigas que llegaban como catapultas contra la maroma el cable se dio candillú observaba el río con su anteojo considerando que la creciente actual que allí en San Ignacio había subido dos metros más el día anterior llevándose por lo demás su charana sería más allá de posadas formidable inundación las maderas habían comenzado a descender cedros o poco menos y el pescado reservaba reservaba prudentemente sus fuerzas esa noche el agua subió a un metro aún y a la tarde siguiente candillú tuvo la sorpresa de ver en el extremo de su anteojo una barra una verdadera tropa de vigas sueltas que doblaban la punta de itacurubí madera de romo blanquecino y perfectamente seca allí estaba su lugar saltó en su guaviroba y palió al encuentro de la casa ahora bien en una creciente del alto Paraná se encuentran muchas cosas antes de llegar a la viga elegida árboles enteros desde luego arrancados de cuajo y con las raíces negras al aire como pulpos vacas y mulas muertas en compañía de un buen lote de animales salvajes ahogados fusilados o con una flecha plantada aún en el viento altos condos de hormigas amontonadas sobre un raigón algún tigre tal vez camarotes y espuma discreción sin contar claro está las víboras Melanie candillú esquivó derribó tropezó y volcó muchas veces más de las necesarias hasta llegar a su presa al fin la tuvo un machetazo puso al vivo la veta sanguínea del palo rosa y recostándose a la viga pudo derivar con ella oblicuamente algún trecho pero las ramas los árboles pasaban sin cesar arrastrándolo cambió de táctica enlazó su presa y comenzó entonces la lucha muda y sin tregua echando silenciosamente el alma a cada palabra una viga derivando con un gran creciente lleva un impulso suficientemente grande para que tres hombres titubeen antes que atreverse con ella pero candillú unía a su gran aliento treinta años de piraterías en río bajo o alto y deseaba además ser dueño de un gramofón la noche que caía ya le deparó incidentes a su plena satisfacción el río a flor de ojo casi corría velozmente con puntuosidad de aceite a ambos lados pasaban y pasaban sin cesar sombras densas un hombre ahogado tropezó con la guaviroba candillú se inclinó y vio que tenía la garganta abierta luego bisantes incómodos víboras al asalto las mismas que en las crecidas trepan por las ruedas de los vapores hasta los camarotes el erucuelo trabajó proseguía la pala temblada bajo el agua pero el remero era arrastrado a pesar de todo al fin se rindió cerró más el ángulo de abordaje y sumó sus últimas fuerzas para alcanzar el borde de la canal que rozaba los cateles del de yucuare durante diez minutos el pescador de vigas los tendones del cuello duros y los pectorales como piedra hizo lo que jamás volverá a hacer nadie para salir del canal en una creciente con una viga a remorque la guavirova alcanzó por fin las piedras se tumbó justamente cuando a candiyú quedaba la fuerza suficiente y nada más para sujetar la soga y desplomarse de espaldas solamente un mes más tarde tuvo mister sus tres docenas de tablas y veinte segundos después entregaba a candiyú el gramófono incluso veinte discos continúe kerly y 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 la sienta dice no estaba hablando ahí hasta el micrófono apaga siga ya eh la firma verdad todavía estamos en el cuento todavía no termina qué página terminaste Melanie por eso la firma de Castelcum qué página le toca la noventa no ya noventa y noventa y la firma Castelcum hicieron obstante la flotilla de lanchas a vapor que lanzó contra las vigas y esto por bastante más de treinta días perdió mucha y si alguna vez Castelcum llega a San Ignacio y visita a Mr. Haas admirará sinceramente los muebles del citado contador hechos del palo rosa ahí terminó el cuento ya listo a ver chicos la idea es que la anterior semana hicimos un ejercicio relacionado con las características del modernismo de los cuentos que tienen que ver con Horacio Quiroga ese ejercicio nos debe en este caso ayudar para una de las posibilidades de hipótesis que vamos a plantear en el libro si estábamos viendo ayer ensayo científico y vimos que la forma de realizar un ensayo científico es comenzar con una hipótesis entonces nosotros tenemos cinco posibilidades de hipótesis con el cuento de pescadores de vigas ¿Vemos ahí? ¿Vemos ahí? voy a proyectar esto en grande ya dice los pescadores de vigas de Horacio Quiroga pertenece al el cuento los pescadores de vigas pertenece al modernismo en signos de pregunta el cuento los pescadores de vigas de Horacio Quiroga es un relato fantástico el cuento los pescadores de vigas de Horacio Quiroga utiliza figuras literarias el cuento los pescadores de vigas de Horacio Quiroga es un aporte de Quiroga a su labor de cuentista si tomando en cuenta que lo estamos viendo como cuentista el cuento los pescadores de vigas de Horacio Quiroga se puede comparar con relatos de actualidad y así tiene vigencia en nuestra actualidad en nuestra época si entonces que es lo que tienen que hacer escoger una de esas posibilidades y plantear una tesis si hacer un planteamiento pero solo desde el cuento los pescadores de vigas tomando en cuenta los recursos y la lectura que han realizado si pero deben escoger una de esas cinco posibilidades y plantear esas esa como hipótesis ¿Sí? ¿Se entiende? No se entiende Viviana ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué no lo entendí? A ver perdón dime que no entiendes a ver digamos por ejemplo me voy a plantear el ejercicio desde lo que hicimos la anterior semana ¿Sí? Por ejemplo la primera hipótesis tiene que ver con eso que hicimos la anterior semana ¿No es cierto? El cuento los pescadores de vigas de Quiroga pertenece al modernismo ¿Qué pertenece al modernismo? Mr. Hall es un personaje exótico dentro del cuento ¿Sí o no? Viviana ¿Crees tú que es un personaje exótico? ¿Que no debería estar dentro del cuento? Solo dime ¿Sí o no? Ya entonces yo por ahí podría empezar a plantear una característica del modernismo que me ayude a comentar en mi planteamiento que que el cuento de Quiroga sí pertenece al modernismo ¿Sí? Entonces yo argumento que esa es una de las características que yo que se van a tratar dentro del ensayo y hago armo un planteamiento con base a eso ¿Sí? Yo les puse un ejemplo ¿Sí? Desde la una hipótesis ¿Sí? Pero tenemos otras dos claves para esa misma hipótesis ¿Sí? Hay personajes ¿No es cierto? ¿Cuál es el personaje que Candy Yu tuvo que luchar contra Juan Candy Yu tuvo que luchar dentro del cuento ¿Sí? ¿Cuál? ¿Por la cual se peleó? ¿Qué leyeron? ¿Les gustan las serpientes? ¿Les gustan las serpientes? ¿Les gustan las serpientes? ¿Les gustan o no les gustan las serpientes? ¿No les gustan las serpientes? ¿Sí? Si no les gustan las serpientes ¿Cómo se portan las víboras si comienzan si están en el agua? ¿Cómo se portan? Mal ¿Ya? Se portan mal ¿Ya? Entonces ¿Contra quién le tocó pelear Candy Yu? ¿Sí? Contra las víboras Ya contra las víboras Las víboras son símbolos o son parte del simbolismo ¿Pueden ser parte del simbolismo que vimos en el modernismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame ¿Las serpientes son parte del árbol del bien y del mal? Sí ¿No es cierto? Entonces las víboras el bacanal porque dijo se armó tremendo bacanal ¿No es cierto? ¿Qué es un bacanal? Es un bacanal Señor Ramírez ¿A usted le encanta ir a bacanales? Pablo Fiesta Sí Fiesta ¿Sí? Un bacanal es una fiesta Entonces tomando esas dos consideraciones estas dos palabras símbolos podrían ayudar a plantear una tesis dentro del modernismo víboras y bacanal y con eso podrían armar un planteamiento Ya di dos ejemplos en esos casos si es que cogieron el primero ¿Ya? Salimos y volvemos a entrar para dar ejemplos en los otros casos Díaz so Pűneme símbolo